Bueno, vámonos a un portal. Y este portal es para... Oski. Oski. Estas chicas gritonas del día de hoy. Están muy guapas todas. Oski. Oye, Oski. Yo estoy muy contenta contigo. ¿Por qué? ¿Qué dices? Porque Susi me contó algo. Algo de ti. Susi, cuéntamelo tú, por fa. Bueno, ya ven que Oscar ya desbloqueó a la bebeshita. Y la bebeshita pues publicó que si tú bloqueas tantas veces, pues no es amor como el que sí hubo con Oscar y Daniela. Entonces yo creo que ella debe de ser el amor de tu vida, corazón. A ver. Hubo amor del bueno. Oski. Y Oski con su carita. Eso qué, Oski. Esperaba un amor. Yo también te extrañé o algo así. ¿No? Solamente le respondí con las máscaritas que ella me puso y ya. ¿Y ya? Sí, es que... Bueno, pero yo estoy contenta porque ya la desbloqueaste y ya son amigos. Yo también. Yo creo que... Ajá. Ahí está. Yo creo que yo y todos... Sí pueden ser amigos. ¿Eh? Pueden ser amigos. Somos grandes amigos y aparte yo creo que yo y todos estamos muy contentos de haber visto bailar a Daniela como changuito. ¡Sí! Ay, ese jueguito que ustedes tienen de changuitos. Aunque, bueno... Hay que pelear por el viaje a Las Vegas tú y yo. ¿Qué te parece, Oski? Este... Tú y yo juntitos. Bueno, yo creo que como dijo... ¿En Las Vegas? ¿Cómo va? ¿En Las Vegas te quedas dos horas? Oye, bebesita, yo lo que estoy muy contenta también contigo es que te fuiste de cita con Harold. Ay, se me lo entendió. Aceptaste una segunda cita y él está haciendo todo lo posible por hacer algo diferente a tus otros flechados. Pues que se esfuerce, se siga esforzando. Que se siga esforzando. Que se siga esforzando y Oski. Call me. ¿Tú qué quieres de Las Vegas? ¿Te quieres ir con Oski de Las Vegas? ¿Con Oski de Las Vegas? ¡Claro que sí! ¡No! Lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. Además, Ana no ha dicho qué quiere que hagamos con ese viaje. Ana es mi amiga. Yo creo que Ana lo está pensando para... Bruno, tú no te vas a ir, Bruno. No, pero digo yo, capaz se ponen ahí Juan Carlos y Ana. Y si no, a mí se me olvidaron una cosa por hacer en Las Vegas y que puedo ir yo, ¿no? Mejor Oski, Oski y yo mejor. Se lo van a tener que ganar, ya les diremos. Bueno. Oski. Y tu flechada dice, pues a ver a qué hora me presentan, ¿no? Aquí está Karen. Allá está Michelle ya apapachando a Lupita con un facial. ¡Qué rico! Hola, Karen. Karen, qué gusto que estés aquí. Muchas gracias por haberme aceptado en el portal. No, gracias a ti por haber venido. Oye, si yo te invitara a mi casa a ver películas, ¿qué escogerías? ¿Una de terror para que vea que eres muy valiente o una romántica para que estemos así acurrucaditos los dos? Me gustaría más una de terror. ¿Por qué? No me dan miedo las películas de terror. Y bueno, fingiría solamente para estar cerca de ti. Tiene sus estrategias. Excelente. Oye, si tú alguna vez me cacharas algunas mentiritas piadosas que te dije, ¿me perdonarías o ya no volverías a confiar en mí? Obviamente te perdonaría, de eso se trata. ¿Qué pasa, bebesita? Hay algo de ella que me recuerda a ti. Ay, ¿será el cabello o las colitas? La verdad es que también pades tus tenis. La verdad es que yo me caigo, bebé. Yo me caigo, pero te quiero preguntar algo. ¿Tú te molestaría si yo, ya que me desbloqueó Oski, le mande mensajes así como a las dos de la mañana? Oski, estoy solita en mi casa, ayuda. Ayuda, 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 no puedo dormir, un cuento, por favor. ¿Tú te enojarías? No, para nada. Ay, qué linda. ¡Jonathan! ¿Qué? No, no te voy a atacar, yo sí soy un buen amigo. Como dijeron que es preguntas para las flechadas, entonces, Oscar es medio difícil. Entonces, Karen, dime, aunque sea dos cosas que tengas en común con Oski. Ok, yo creo que la actitud, tenemos la misma actitud, él y yo. La actitud. Y también no nos importa lo que la gente opine sobre nosotros. ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Muy bien! Carlos Neda. Se ve que eres dulce como la piña, ¿qué pasa si encuentras a Oscar con otra niña? Ay, Carlos, ahora lo vas a decir cantando, ¿lo vas a decir cantando? ¿Para qué hablar si se puede cantar o qué vamos a hacer? Me gusta, me gusta. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si me encuentras con otra niña? ¿Qué pasaría? Perdón. Sí, pero eso es bien. Creo que no entendió la pregunta, a ver, dile otra vez cantando. Venga. Se ve que eres dulce como la piña, ¿qué pasa si encuentras a Oscar con otra niña? ¿Qué pasaría? Yo creo que... No, no, la verdad es que no sé, no tengo idea, no tengo idea. Yo la verdad me encantaría intentarlo con Oscar porque tal vez le guste mi actitud, tal vez le guste yo y... ¿Qué tal si ya no vuelvo con otra? Y a mí me gusta cuando opinan los expertos, así que vamos a escucharlos. Mi príncipe. Bueno, el tarot revela que la compatibilidad entre ellos es muy buena a nivel espíritu. Y por otra parte, y por otra parte ella está libre en su corazoncito ya hace más de un año. Así que es recomendable esta cita. Muy bien, Juan Carlos Acosta. Me gustó la actitud de Karen cuando dice que no le importa lo que las otras personas opinen. Sin embargo, a veces quien está a nuestro alrededor puede ser un referente sobre nuestras actitudes. Y si encuentras a Oscar con otra persona, pues en ese momento la dignidad debe de salir a flote, la frente en alto y retirarse de allí. ¿Ya escuchaste, bebecita? Sí, sí. Sigue los consejos de nuestro sexólogo. Yo no lo he encontrado con otra niña, por eso sigo ahí viéndolo. No, nunca. A ver, Juan Carlos, tienes algo más, ¿verdad? Sí, tenía una pregunta al final. Quisiera saber a qué se dedica Karen. Ok, actualmente estoy estudiando para ser hacker. Y eso es todo lo que hago. ¿Hacker? ¿Para sistemas? Sí. ¿Informática? Sí. Ok. ¿Taxel? Muy bien, Karen. Yo quiero ser tu amiga, ¿eh? Yo quiero ser tu amiga, Karen. Este es el momento en que los amorosos se encuentran. Cada noche, mi amor, me quiero robar tus labios, necesito a mi lado. Y desde que te vi, quedé flechado, te quiero a ti, me tienes fatal al verte a ti. En la noche, mi amor, me quiero ser tu amiga, ¿eh? Oski. Karen. ¿Tenemos cita? ¿Tenemos cita? Me gustó lo que dijiste, que no te importa lo que piensen los demás. Vienes como con una actitud diferente. Nunca había conocido a alguien así con ese estilo. Y me gustaría conocerte más. Así que sí me gustaría conocerte. ¡Tenemos cita! ¡Tenemos cita! Sí, 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 sí. ¡Tenemos una sí, 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 sí. ¡Tenemos cita! Nada más abusado con andar bloqueando, mis queridos Karim, porque aquí sí te va para que me ayude a copar con pared, mano. Así que vámonos de cita. Hago esto lo que publicas en tus redes sociales, ¿eh? Exacto. No olviden suscribirse a Enamorándonos en YouTube. Ahí podrán revivir los momentos emocionantes de felicidad y alegría y todo lo que hemos vivido aquí en Enamorándonos. ¡Suscríbanse!